¡Qué bueno que están con nosotros! En una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión. Leo Viedo y un servidor del Mundo de Desma. Más que ha complacido compartir con ustedes, ponderar de manera objetiva las informaciones más importantes que han crecido hasta este momento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y digamos que un día antes, porque siempre vengo jueves y viernes. Así es, en general hoy se tomó el día libre. Los jefes hacen lo que quieran. Así es. Está bien. Sí, sí. Bien, entonces, como siempre, bienvenidos sean ustedes a este espacio, a este encuentro del mediodía, que como siempre tiene los temas fundamentales de las últimas 24 horas y las que se proyectan. Y es evidente, ¿no?, que para nosotros, que la gente que aún no ha almorzado, lo hará en unos instantes, le deseamos feliz encuentro. Y aquí les acompañamos todos para este momento de la vida del día. Bueno, sigue el tema de la delincuencia y la violencia poniendo en asco a la sociedad dominicana. Y en estos días hubo un lío del carajo, una discoteca. Murieron gente, pero también se ve a guagüeros peleando machetazos. Mercaderes. ¿Eh? Mercaderes también. No cabe la menor duda de que algo está pasando en la sociedad dominicana que definitivamente está afectando la cotidianeidad. La gente se está poniendo violenta. Pero aparte de eso, la delincuencia increscendo. Y eso no está bien. ¿Qué usted cree que vamos a hacer? Dígame usted, güey, yo me siento impotente. Bueno, hay... Ya no sé qué decir. Hay una realidad que excede al Ministerio de Interior y Policía. Es un asunto gubernamental y social. Porque las recetas y soluciones de parte del Ministerio de Interior y Policía no parecen las viables. Entonces, hoy hay el reporte de que en San Francisco de Macorís uno de los famosos luchadores de los tiempos ya venenos... El Bronco. Sí, el Bronco. Fue asesinado. También un chofer, una persona que trabajaba para el Ministerio Público en Santiago y vinculado a Rafei, fue asesinado para atracarlo en este caso. Se han dado hechos como en Higüey, que un joven de 17 años fue asesinado. En varios puntos del país se han producido realidades como estas. Entonces, es como para preocuparse porque increscendo se publican en las redes varios incidentes. Atracos a gente que... En una calle o un camino abierto, pero en horas del día pasan tres o cuatro motoristas y van y lo asaltan y se retiran. Hay imágenes de eso. Mira, vamos a propósito de esta situación. Tú sabes que varios diputados de diferentes bancadas llamaron a que se convoque una especie como de minicumbre para ver qué decisiones se van a tomar para poder enfrentar con eficiencia el incremento de la delincuencia porque la verdad es que nuestro querido amigo Chu no ha dado pie con bola. Él no sabe de eso. Él lo ha puesto ahí y el pobre ha estado improvisando, pero no lo ha ido bien. Vamos a ver este reportaje. Los diputados entienden que el tema de la delincuencia afecta a todos los dominicanos y que se le ha salido de la mano a las autoridades nacionales. Necesita de un gran encuentro de liderazgo del país donde todo el mundo se compromete y todo el mundo aporte. El problema es que lo quiere hacer un sector disminuido. El gobierno solo no puede con eso. El gobierno solo tiene que convocar a un encuentro de los sectores que de alguna manera inciden en el desenvolvimiento de la vida del pueblo dominicano. Es que nunca se ha politizado. Lo que hace falta es quién dirija la seguridad ciudadana. No se va a curar porque no está en la fiebre, la fiebre no está en la sábana, no se va a curar con 14 reformas, ni con la reforma de la policía, ni diciendo cosas por decirla. Es planteando con un plan de gobierno qué es lo que se quiere para beneficiar al país. Otros diputados entienden que la situación de la delincuencia debe ser enfrentada por las autoridades. Cada día amanece más incrementados los asesinatos, los atracos en nuestro país y esto hay que ponerle un paro. Y entendiendo que pedir la cabeza de nuestro amigo Chu no es politizar, simple y llanamente el pueblo está desesperado y necesita respuesta. Y si alguien no te la da, pues entonces tenemos que usar plan A, plan B, plan C, hasta que lleguemos a la solución. Estamos conversando con los jefes policiales de nuestra demarcación para que puedan actuar, para que el índice de delincuencia pueda bajar al máximo. Ese es nuestro rol. La sensación de inseguridad se apodera cada día más de la sociedad dominicana. Mira, hay esa última imagen que vimos, los muchachos que puedan que nos ayuden con eso, eso se ocurrió en Estrella Salalá, que es una de las avenidas más importantes de Santiago, la segunda provincia en importancia de nuestro país, el Distrito Nacional, luego Santiago. Y es una de las avenidas, reitero, más importantes y más transitadas, a plena luz del día. Ahora hay una nueva modalidad, que ellos van como manada, en manada, porque ahí fueron cuatro motores, ocho personas. Mírenlo ahí. Interceptaron, miren cómo van apareciendo. Le hacen un cerco, como una manada de lobos o de leones. Armados. Fíjense cómo es ese último. Miren, ni siquiera se pone en un casco o algo para protegerse, porque ya le han perdido totalmente el temor a las autoridades. Miren, eso, el mismo método, manada, ahora eso es en arroyo hondo. Ustedes ven, en Santiago y en arroyo hondo. Hay una nueva modalidad. Ahora como quien dice, andamos en manada, andamos en grupo, y si desaparece la policía le vamos a entrar también. Yo no sé cuál es el mensaje del porqué de esa nueva modalidad. El caso es, el caso es que la delincuencia se va renovando. Va buscando nuevas metodologías. Le lleva un paso a las autoridades que han lucido ser incapaces. Pero no solamente eso leo, en el sentido de la delincuencia, con su nueva modalidad de actuar en manadas, como jauría de lobos, sino que también la violencia se está manifestando de una forma altamente peligrosa. Ojalá los muchachos me puedan ayudar con unas imágenes de un encontronazo que tuvieron dos guagüeros discutiendo por un pasajero. Sentaron a machitazo. ¿Tú sabes lo que es eso? Pero mira eso, mira. Mira qué deprimente. Mira eso. Dos espadachines. Dos espadachines. Dos espadachines. Y ya ustedes saben que, entonces la gran pregunta es, ¿y qué hacen las autoridades que permiten que, porque todos andan con machete y bate? Qué típico eso. Bate lleno de clavos. Sí. Y tubos y armas. Y así como se están matando ellos, ellos mismos, por un pasajero, también chocan a alguien, alguien discute, le sacan el machete y le dan un machete y se lo matan. Con un nivel de agresividad, de agresión impresionante. Pero la pregunta es, ¿y las autoridades por qué permiten que esa gente ande con machetes y ande con armas blancas o armas de fuego? Y lo ponen a alegar ignorancia porque el senador, Antonio Marte, ha denunciado eso muchísimas veces. Pero a pesar de la denuncia, ahí está la situación. Es muy lamentable lo que está pasando. A ese relato tuyo le faltan dos hechos también publicados ayer en las redes. Uno fue de un enfrentamiento de dos mercaderes, entre ellos un haitiano y un dominicano. Y hay que ver la falta de control de la gente porque tenían esa discusión. Y hay que decir que el dominicano se confió en extremo. Hubo un momento que el otro ciudadano estaba prácticamente aislado y el más fuerte, el gordo, siguió insistiendo y con machete en la mano, como si eso fuera un palito para prácticas que hacen la gente que está en confusiones deportivas. Y al final, cuando se vio muy asediado el haitiano, reaccionó y le dio unas heridas que ojalá no sean finales. Entonces, en definitiva, fue una situación anormal. Pero anoche también en la Churchi, conduciendo vía contraria, chocaron dos vehículos. Y entonces, uno de ellos se sentía, de los del grupo, que parece que estaban los dos en situaciones de borrachera. Y uno reclamaba y de repente el otro se fugó y dejó al compañero. En fin, elementos de la crisis. Hoy hay la versión de que el ministro de Interior y Policía va a tener una reunión. Pero es evidente que aquí tenemos, fuera de control, está el reporte para fines de hoy, de ese del bronco que fue asesinado, de tantos balazos. Y se dice que él era de los que, en aquellos tiempos, ya veneno, era parte de esa diversión que tenía la República Dominicana. No, no, es tremendo el bronco. Y él tenía un centro de entrenamiento. Los broncos eran todos los broncos. Bueno, pues él tenía un centro de entrenamiento. Y anoche fue asesinado. Y hoy también este reporte, tal y como decíamos al principio, de un chofer, miembro del Ministerio Público, que tiene responsabilidades ahí en Rafay, pero que fue asesinado. Más lo que se produjo el domingo, de la cantidad de jóvenes que fueron asesinados. Y todos los hechos que se han venido produciendo con el abogado que fue asesinado, que al día de hoy no hay una narración, no hay un relato, ni ningún informe de parte del Ministerio Público, ni de la policía, sobre ese hombre que fue asesinado en horas de la mañana, cuando retiraba el periódico, y con todos los señalamientos que se han producido en Santiago. Y después de eso, aunque ya están ahí detenidos, el tema de la famosa patrona, y que se habla que hubo una actividad de sicariato, y finalmente el caso del folclorista dominicano, artista que tampoco se han producido grandes resultados. Hay la sospecha de un motorista que estuvo, pero evidente que no se han resuelto estos casos. Y lo cierto es que dentro de ese plan para enfrentar violencia, por un lado, y la delincuencia también, la actual gestión que tenía propuesta, hubo con Guigliani, que después ha dado un acuerdo con colombianos, y finalmente con la representación española, que está aquí el señor José Vila. Y en definitiva, el pobre Chu, que no ha dado armas a tomar, porque evidentemente esa no es ni su formación, ni el equipo que él tiene ahí, porque nosotros tenemos, hay gente que le está apoyando, gente dominicana, y muy versada en el tema de la seguridad, que lo eran hasta que no están ocupando los puestos. De manera que estamos mediante esta realidad, frente a una ola de improvisación, y de desatención, y una inseguridad. Tenemos un amigo que era muy dinámico en los medios de comunicación, hablando de seguridad. Ahora se ha nombrado, y no vemos que ha pasado nada importante. Incluso está callado. Miren, pero así como dice lo malo, es justo decir lo bueno. Nosotros nos hemos quejado de la incapacidad mostrada por el Chu, y también la incapacidad mostrada por la policía. Especialmente, hemos atacado, de manera particular, al jefe de la policía. Sin embargo, la semana pasada, yo no sé si tú llegaste a ver ese video, Leo, yo hice una denuncia de que al joven, Julio Vicioso, que vive en la ciudad colonial, bueno, incluso aquí me acaba de llegar la foto. La voy a enviar a los muchachos para ver cómo, cómo, mira la casualidad, ahora mismo me la enviaron. Hoy Diario Libre publicó esa información. ¿Cómo está el contento? ¿Encontraron su vehículo? Encontraron el vehículo. Ay, qué bueno. Diario Libre publicó esa información hoy también. Ok. Entonces, yo hice, la prima de ella, la prima de ella, ahí está, le envié la foto a producción para ver, yo no la puedo poner. La semana pasada, el viernes pasado, su prima, Elizabeth Prince, una amiga de infancia, ahí está la foto, ese es el joven, Julio Vicioso. Esa jipeta que está a su espalda, se la habían robado al frente de su casa en horas de la madrugada. Él vive en la ciudad colonial y él se dedica al arreglo de aire acondicionado, refrigerador y asuntos de sus eléctricos. Y, en su jipeta él trabajaba y además ahí estaban todos sus documentos y todas sus herramientas. Es decir, que lo habían, no solamente lo habían despojado de su vehículo, sino también de sus herramientas de trabajo y de sus documentos. O sea, que él se había quedado sin la capacidad de mantener a su familia. El joven desesperado comentó a toda la familia, su prima, mi amiga íntima, Elizabeth Prince, me llamó y me envió la imagen y yo hice la denuncia a través de estos programas. Y bueno, gracias a Dios, no vamos a decir que fue porque yo hice la denuncia, pero lo importante es que apareció el vehículo con todos sus documentos y ahí se ve él feliz, contento, porque pudo conseguir su vehículo intacto con sus herramientas y toda su documentación. Así que es de rigor y es mi responsabilidad yo que he criticado tanto a la Policía Nacional en el último año, digamos, reconocer que ahora hicieron una gran labor y que precisamente eso es lo que nosotros esperamos de las autoridades, que puedan darle respuestas como hicieron ahora con Julio Dicioso. Me siento satisfecho que vi tu publicación y la preocupación ojalá le hayan retornado los equipos de trabajo, lo creo difícil que le hayan llegado los equipos de trabajo, pero por lo menos que haya recuperado su vehículo, que es un instrumento además de cuánto implica comprar un vehículo, que es un instrumento de trabajo y de producción y además que cada dominicano sabe lo que le cuesta a una gente de ingresos medios adquirir un nuevo vehículo. Por otro lado hay que saludar la decisión gubernamental de parte del gobierno de responderle con un estímulo a la gente que ha perdido sus vehículos, que sus vehículos han tenido serios daños que prácticamente son irrecuperables, que tenían por lo menos su seguro, aunque no el seguro que le pudiera fundamentar la respuesta a la compensación, gente que tiene su seguro de ley que es el que tiene la mayoría y que fueron afectados con la riada que se produjo el viernes aquel y que hay una disposición del gobierno de concederle hasta 100 mil pesos a esa gente que sufrió daños en sus vehículos y es difícil que puedan reparar, pero mucha gente era de tripa corazón y si no les servirá para un inicial en cualquier establecimiento continuar la vida que tenían porque hay que imaginar la realidad que se produjo para aquellos que sus vehículos fueron anegados inundados y quedaron dañados para los fines de lo que es su vida y su práctica diaria hay que imaginarse el que no tiene un vehículo cuántos sacrificios se le producen entonces reiniciar y mucho más para aquellos que incluso tienen financiado de ese vehículo cómo tener que pagarlo sin poder servirse de manera que la iniciativa del presidente de la república a través de la dirección de seguro de la superintendencia en hora buena y ojalá tengan la suficiente justicia y puedan depurar evidentemente y no ponerle más contratiempos a aquellos que necesiten de verdad ese apoyo ese auxilio gubernamental mira te mando un saludo la periodista Gisela que está viendo el programa la directora de relaciones públicas de CONAPE y nos dice que ciertamente el problema de la delincuencia se está complicando yo creo que esa es definitivamente una percepción que no es ni siquiera una percepción es una realidad de que ciertamente la delincuencia se ha puesto extremadamente difícil en nuestro país y uno necesita que haya respuesta el gobierno el Chú por cierto buscando bajar tratando de controlar la delincuencia en la zona este tomó una decisión horripilante que ha sido rechazada por prácticamente la comunidad comercial completa de la zona este de restringir la venta de bebidas alcohólicas a las 10 de la noche a las 12 a las 12 bueno y evidentemente que los fines de semana ya que estamos en época navideña es obligatoriamente no puede ser pero quiero una decisión torpe quiero proponerte que lo veamos en el próximo segmento pues que así sea vamos a la pausa chau 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 Gracias por ver el video.